Estuvimos aquí donde estaban todos con las caras largas porque este frigorífico no había quedado habilitado para poder exportar a China y tenía, obviamente, dificultades y seguramente iba a tener que interrumpir su faena al no tener mercado. Hicimos lo que podíamos y gracias a la buena voluntad del gobierno chino, en realidad, que fue el que abrió este mercado. Nosotros sentíamos la obligación de venir aquí el día de la apertura y de conversar con los empresarios y con los trabajadores también porque abrir el mercado es una etapa. Cuidarlo y mantenerlo y seguir creciendo en este mercado es lo que se viene por delante. Y esto no depende de una de las partes solas. Estamos hablando aquí de una cadena y donde cada uno de los trabajadores, de los empresarios, del ministerio y de sus funcionarios tenemos que todos trabajar en armonía y haciendo lo que tenemos que hacer. Esa es, por eso estamos aquí. Hoy para nosotros es un día muy especial porque en este mismo momento están enterrando un compañero que falleció en Durazno que nos duele muchísimo y que sentíamos que la mejor manera de homenajearlo, recordarlo, era comprometiéndonos con el trabajo que como gobierno hemos hecho juntos. Por lo tanto, realmente que esta sensación ambigua me siento gratificado de poder estar aquí y poder comunicándole a los trabajadores y a las empresas que tienen el mercado abierto y que vamos a hacer todo lo posible por cuidarlo y que crezca y que siga avanzando por el bien de Rocha y sus ciudadanos y de la gente que está aquí.